Gracias por confesarte de esta manera en nuestro espacio, pero ¿relaciones? ¿Qué relaciones? ¿Qué tipo? Sí, estoy saliendo con Maximiláximo, se llama. ¿Tu novio? Sí. ¿Le puede decir novio? Bueno, sí, medio chongo, ah, de la mina, bueno, abro comillas, chongo, cierre comillas. Claro. Pero, sí, estamos ahí, bueno, medio, tipo, pololeando, ah, mi tata. Pero, eh, y Maximiláximo también está en Relaciones Públicas, RRPP. Ajá, ajá. Sí, trabaja en Tulum, hace camastros, y también, o sea, recentea los camastros de Tulum, o sea, mi viejo tiene un montón de empresas con un montón de empleados, y uno de esos era él. Ajá. Y nos conocimos, y estábamos ahí pasando, ay, gracias por la invitación. Al contrario, los que nos sentimos halagados somos nosotros. Claro, eh, estás saliendo, digamos, no sé si formalmente, pero estás en pareja, estás en pareja, ¿no? Sí. Y, bueno. Estoy súper enamorada. Ajá, ajá. ¿Ya debutaste con él? Ay, no voy a responder cosas privadas, pero, sí, y, 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 no, no, no voy a hablar de mi vida privada, digamos. Nada, recién le mandé un fueguito, ajá. Fueguito, fueguito. Ajá. Eh, cien, 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 cien. ¿Qué cien? Cien, el emoji cien. ¿Qué, qué, qué significa? Bueno, está re bueno. Ah, ok. ¿Qué, un emoji nuevo? Eh, sí, o está de siembre, pero yo lo uso siempre. Y, eh, también hay un emoji que usó, un sticker, no es un emoji, que es, eh, un corazón violeta de plumas. Y no quiere nadie lo use. Vos, como influencer, que tenés cierto termómetro de lo que pasa en el mundo virtual, ¿cómo ves la, cómo ves la realidad de tu generación, de otras generaciones? Yo quiero la paz mundial. Sí. Bien. Digo. Noto que hay diferentes personas que piensan de diferentes maneras y que lo que está bueno es que todos nos unamos y pensemos de la misma manera y, de alguna manera, que no hayamos pobres. Bien. Para que estemos todos igual. Ese sería, ese sería el mensaje, ¿no? Sí. Porque nosotras, las empresarias de la moda, siempre también trabajamos pensando en la inclusión de la gente. Ya sea utilizando también artículos reciclables o, no sé, tipo, pensando que también, o sea, la paz mundial también viene de la unión y la verdad que los pobres no son tan estéticos. Claro. La noche, la noche de caro, lugares, tragos, rutinas de la noche. O sea, salimos, tipo, de bares, en general, con amigas, maneja sábado, que es mi derecho porque no va, tipo, conducir algo grande, y tomamos bocallas, vamos, tipo, diferentes lugares con amigas, disfrutando la noche, en este caso, Buenos Aires, o ya sea Tulumo, Montevideo, Santiago, a veces también, no sé, vamos a Nueva York, o hicimos, tipo, Madrid, la escena nueva de Barcelona, tipo, bailando bizarra. Esa es la noche de caro. Sí. Hermoso. En diferentes lugares del mundo todo el tiempo, o sea, conociendo diferentes lugares del mundo. Bueno, bien. Bueno, Caro, este, te agradecemos muchísimo, digo que no solamente que vinieras, sino que, digamos, destaparas la olla de tu nuevo amor, de Maxi, de, bu, 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 bu. Ay, no, gracias a usted por la invitación. Y las puertas abiertas porque nos empapas constantemente de lo que es la realidad de los adolescentes. Para nosotros es muy importante conocer a la generación que viene abajo y pidiendo pistas y pechando. Gracias. Dije que no iba a llorar. No, bueno, tampoco era la idea de ponerte más. Lo que sí, falta de respeto mía, ¿tenés algún mensaje o algo que quieras decir para despedirte, para cerrar, consejo, lo que vos quieras? No, el pelo me lo hizo Lili. Ah, mirá, si hay un pibito, que es un poco multilagin, creo que se llama Andy, en las redes, no sé si lo conoces. Ese es el pibe del cuero. Sí, sí, me gusta, hace todo bastante bien. Ese es multilagin, sí. Es un póndaro. Casi todo. Es uno, y yo lo digo siempre, es uno de los artistas más completos y más talentosos de la escena local actual. Explícale acá lo que no es porque no lo sabe. Sí, uno del cuelgue. Sí, sí. Sí, no, no, lo tiene, lo tiene. Lo hace del cuelgue, gran banda. Sí, o sea, nunca los bips son medio tipo hippies, no sé, tipo. Ah, claro. La gente que los va a ver no te gusta mucho, no te cae. No, no sé, tipo, pero, o sea, lo tengo de... Sí. Es tonta, me parece que estuvo con el chabón. O viste, cuando se pone así es por algo. Estuvo adentro mío. Él o él u otro de la banda. Algún otro de la banda, no importa. Sí, basta, no sé, viste, eso sí. Historias entreleco, vos también debes haber tenido y no queremos andar ventilando las aulas. Hola, Amador. Bueno, Carito se está poniendo re loco, es mi gatito. Es súper cariñosito y súper bebote y sale contra re bien en las fotos. A veces lo tengo que apretar un poquito para que se quede quietito porque no hace poquito. Pero bueno, el tema es que ahora se está volviendo medio loco porque se ve que no es de acá, es de afuera. Me lo trajo Benito, mi pareja actual estable. Y bueno, a veces está infiriendo en nuestra pareja. Entonces quería que por favor nos vengas a ayudar. Por favor, Amador, vení a ayudarnos. Pasa. Aguante. Aquí, Larenland, ¿quién no usa venir a mi reino? Buenas tardes, soy Amador. Amador de gatos, mi nombre es Amador. Yo soy Benito Laren, el rey de Larenland. Larenland es un país que tiene un metro cuadrado y está donde yo estoy. ¿Qué tal, Amador? ¿Cómo estás, Caro? Porque vino, no vino por el Larenland, o sea, vino por Carito. Así que yo soy la actual pareja estable de él y quería, bueno, mostrarte, digamos, lo que es Carito. Por favor, si puedo, necesitaría ver dónde habita el mimillo en Larenland, ¿no? Ah, está acá, justo está acá. Permiso. Sí. Qué bonita residencia en la que usó su mimillo. Tranquila, bueno, yo te voy a ir haciendo unas preguntas para ir aclarando un poco la situación del mimillo, ¿verdad? Carito, ¿de dónde viene Carito? Bueno, Carito en realidad se lo puse yo, digamos, en una forma de un bautismo, digamos, porque yo me llamo Caro, entonces, como, digamos, para diferenciarse de mí, que es el nombre que me pusieron mis padres, digamos, antes que yo nazca. Entonces, la diferencia le puse Carito. No, no, pero la pregunta es de dónde viene, de qué lugar físico viene Carito. Ah, es un regalo. Carito el mimillo, no Carito vos. Claro, o sea, yo no he pensado retarada, no, no, no. O sea, viene un viaje que me hizo Benito, o sea, pensábamos, digamos, que él siempre me traía cosas súper lindas, de diferente, porque me recontra, re ama, mua, mua, y bueno, y esta vez me trajo este gatito de Estados Unidos, digamos, de los Estados Unidos, o sea, es importado, o sea, no a la español. Ajá. ¿Estás de acuerdo con el maltrato animal? No, para nada, estoy en súper desacuerdo, de hecho, soy eco-warrior, y intento que nada, ningún animal del mundo sufra, y todo lo que compro, digamos, abra comillas, compro, cierra comillas, no tuvo maltrato animal. Claro. Por ejemplo, no sé, cuando veo un tapado de piel, o sea, me intento, no sé, me tapa la cara, y tipo, con mi tapado ecológico eco-warrior, digo, fush, fush, no sé, brillantina para mí, fuera, fuera, que era güey. Bueno, y vos, ¿qué opinás, Benito, de toda esta situación de Carito? Tico, qué suerte que vino. Bueno, yo ahora te voy a colocar, no te asustes, te voy a colocar unas orejitas que vos las, no vas a, son orejas sensoriales, con las cuales, bueno, te leen todas las neurónicas, y te va dando una respuesta. Es muy sencillo de colocar. Bueno, tenés un poco de miedo. No, no importa. Bueno, tranquila, vos lo único no tenés que hablar, solo pensar. Ok, no, algo, no hay nada. Suponente que estás en un avión que se está trepitosamente cayendo como en los, ¿te gustaría ser gato? Ay, no sé, que estoy junto a decir que sí. Sí. No tenés que decir, no importa, está bien, las orejas hablan por sí solas, sí. En la paradoja de Schrodinger, ¿el gato está vivo o muerto? No te pongas triste, no te pongas triste, está vivo, está vivo, no te preocupes. ¿Considerás que en uno de los capítulos de Walking Dead, el gato tendría que ser un gato zombie, teniendo en cuenta que uno de los primeros capítulos de Schrodinger era un gato? Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente. ¿Vos cómo lo notaste, Benito? Le queda bien, hay que dejársela. Bueno, lo último que les voy a pedir es lo siguiente. Yo tengo esta bola hipermagnética, vos la tenés que sacudir, Benito. Dios, sacudirle una vez y pasársela y ella nos va a leer lo que dice. ¿Qué dice, Carito, la bola que sacudió Benito? Dice... Me... Me... Ahora la vamos... De nuevo, sacúdela tú y pasársela a Carito. Show me your kid's eyes. Y pasársela y sacudirla una vez más, sin miedo, concéntrate y lee lo que dice. God ate more life than you. Bueno, perfecto. Esto en otras partes del mundo funciona maravillosamente, ¿no? Yo en este momento, entonces, ahora les voy a pedir que me dejen a solas, en este momento donde yo necesito interactuar con, digamos, con los pelos que quedaron del gato acá. Bárbaro. Me dejamos solo. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. ¡Guau! 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 ¿Qué es arroba cardíacoparo? Cardíacocaro. Pardíacocaro. 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 ¿Qué es eso? Es mi Twitter. Twitter. ¿Y vos subís fotos de Carito al Twitter? Sí, todo el tiempo. Me está con un montón de fotos con él, todo el tiempo. Es cierto, entonces, lo que me dijo. Que vos subís fotos a todas las redes sociales y que le sacás las pilas para que no moleste. ¿Verdad eso? Ay, perdón. Sí, sí, es verdad. Bueno, él es un animal que necesita cariño, igual que Benito. Lo que pasa es que hay muchos videos y fotos de gatitos todo el tiempo en Internet y yo soy una Instagramer, una influencer y soy fashion victim también, entonces como que siento que tengo que subir mis fotos todo el tiempo. Bueno, eso no está bien, no es correcto. Yo te voy a dar para que vos juegues con él 12 horas por día con esto, así. Él tiene actividad y de paso también lo podés cansar si es que te molesta en vez de sacarle las pilas. ¿Te parece bien? No sé a vos qué te parece, Benito. Está bueno. Está bueno, bueno. Bueno, entonces yo los dejo jugando y me voy, chicos. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias, Tomás. Gracias por haber venido. No, por favor. Me voy y me voy gateando porque... Gracias por decirlo. No puedo irme otra manera. Claro, vos tuviste algún problema de percance de altercados en los festivales? No, yo adoro los festivales. O sea, me gusta que también ahora los festivales tipo se abren a, no sé, tipo Camelástica, buruja gigante, o palazos tirándose de la tirolesa. Pero eso no tiene que ver con la música, es como, claro. No, a mí me gusta más esa parte, pero también entiendo que había una época en la que más, tipo, tiraban cosas al escenario, por ejemplo, pero los mismos artistas lo pedían que les escupan, o por ejemplo, hay un... Pero es raro, no, no creen, perdón, no creo que Virus pidiera que le tiren cosas al escenario. Bueno, en el fan sí predían que los escupan. Por ejemplo, yo tengo un cassette de Necro, ya sea Boom Boom Kid, ya sea Niño Muerto, o el cantante de Fan People, diciendo escúpanme porque hace 10 días que no me baño. Y pedía... Te lo juro, o sea, real. Y bueno, pero nada, prefiero más, tipo, la parte más de dirección de los festivales. Yo como influencer, como hitgirl y como personaje, digamos, importante de las redes sociales, ¿cuál es mi cámara esa? Quería justamente a mí que había hecho la tarea. Pensando en lo que es el hype de la banda, ¿no? En general, nace una banda, todos... Bueno, punto uno, el hype de la banda, todos hablamos de la banda. Punto dos, los que se prenden a criticar a la banda. Ay, todos hablan de tal banda, todos hablan de tal banda. Punto tres, los que critican a los que critican a la banda. Punto tres, ese ese. No me quiero marear, no me dejen marearme. No. Eso es el tres. Te toca el cuatro ahora. Punto cuatro, los que no hablan nada y dicen, déjenos tranquilos, que les guste tal banda. ¿Cuántos son? Así no te pido de nada. Uno más, uno más. Cinco. Punto cinco, vuelve al punto uno. Vuelve al punto uno. Oh, bien y vuelve a ser vanguardia el hype. La deben estar pasando re bien los chicos en Hessel. Y si les mandamos una selfie, re. Ahora nomás apretar Send y está enviada. ¿Quién es? La infancia. Que pase. Por supuesto que mi madre la prefería a ella. Mugriel siempre con sus muñecas. En cambio yo, yo no. Mi mamá casi no me recuerda. No sé quién es Mugriel. No sé quién es. ¡Basta! ¡Usted! Has corrido a tanto. ¡Basta! Siempre me decía consejos, cuentas. ¿A dónde vas? Tres naranjas. Tres naranjas, ambas dos manzanas. Mugriel, no podés estar siempre tan desconcentrada. ¡Basta, Mugriel! ¡Basta, Má! ¿A quién? Estás en mi cabeza. ¡En mi cabeza! ¡No quiero estés en mi cabeza! ¡Basta! Y sin embargo ella no quiere. ¿Quién es? Mi padre. La infancia. Hola, soy Calopardiaco. Ya me conocés. Pero hoy estoy estrenando mi nueva aplicación. ¡Arre! Perdón de estar rápido, pero hay un montón de gente que explota el lugar. Ah, sí. ¿Te gusta? ¡Arre! Ché, vos conocés a todo el mundo, ¿verdad? Ese es el barman y mi papá juega al gol con el dueño en hebraica. Con Arre, además de poder hacer caritas y mensajes directos, podés, por medio de un algoritmo, tener la mejor primera cita del mundo. Y que todos los chabones se mueren por estar con vos, ¿no? Arre, estoy usando un retito de Poco Topol, como que lo compre en descuento en Miami. Sí, viste. Pero no, pero ¿no estás con nadie ahora? ¿Estás sola, estás free? Bueno, sola, sola no. ¿Algún que otro pibe tengo? Además están mis seguidores de Facebook. Me encantás mal. ¿Podemos ir a tu bote entonces? No, no tengo lancha. ¿Y qué tenés? Un departamento de dos ambientes. Súper cómodo, 46 metros de alza del frutti. Que yo no me conformo con poco. ¿Vamos? Bueno, dale, pero vos pagas el taxi. Arre. Porque Arre te conoce. Disponible en todos los app stores del país. Preguntar en locales de ropa y en el club del estilo. Prohibido para Android. El 21 de febrero de 1632, Galileo Galilei, protegido por el Papa Urbano VIII, publica en Florencia Usos bolleristas para el aficionado promedio del telescopio. Al poco tiempo, Galileo es procesado por la Inquisición, por espiar reiteradamente a la paisa de Toscana cuando la misma se aplicaba a terrible cavado. César, Daniel López. Dani, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto sos taxista? ¿Te puedo decir taxista? Hace cuatro años. Cuatro años. Es duro, ¿no? Para algunos era duro, para otros más. Live. ¿Qué se come acá adentro? No, no, no se come. Acá arriba del taxi, no. Ah, acá arriba del taxi. No, acá arriba del taxi. No, no, me imaginé. Momento intenso de la jornada de Daniel. Entramos una GNC y va a cargar gas. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? Es una lumita de burro, nada más. No, acá, acá. Hay que bajar del auto, ¿no? Sí, sí. Llega hasta el tubo. Es una manguera, no me imagino. Es una manguerita. Les quiero contar, estamos hace dos horas ya dando vueltas arriba del auto. Y me está faltando un poco el aire. ¿Te sentís bien? Cuando quiera, paramos. Paramos, paramos, paramos. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Sos un genio vos, de verdad. Bueno, sí, sí. Bueno, acá en Lobivaires digamos que hay un nivel alto comparado con el año pasado. Eh, a mí me gustó el del año anterior, no el otro. Mirá cómo vino Cristian. Uy, mirá cómo se vino Darío. Lo pérfido. Ah, de punta en blanco. Me hicieron mucho bullying. Sí. En vano. Bullying no es tuyo, ¿no? No, no le metí yo. Es de afuera. Es de afuera, bullying es de afuera. Sí, sí. Ah, mirá, ahí está Luigi. ¿Qué haces, Neri? ¿Cómo andas todo tanto tiempo? ¿Qué haces? ¿De él es el Dayana del que tanto te hablé? ¿Dayana? Empresario, un gusto. Un genio. Alimentado de todas las que son fusiones de palabras. Motochorro es de él. Ay, motochorro lo inventé yo. Sí, sí, sí. Y de todo. De todo, sí. Yo inventé poner de moda es una masa, decir es una masa en los 90 lo inventé yo. Uy, si la habrá usado. Sí, sí, sí. Ahora vengo de Bélgica, estamos trabajando en conceptos nuevos. Cartoniños. Bueno, cartones y niños cartoneros. Sí, se indigna un montón la gente. Por suerte. Y bueno, Juvio Lentos, todavía no lo conocés, ¿no? No lo escuchaste. Ahora va a empezar la zona. Ya, cuando lo escuché. Juvio Lentos. ¿Qué haces, Pepi? Es el cantante de Fast, Pepi. Es una perfum. ¿Qué haces? No, no, no lo tengo. Nada, todos los lobbyvines hacen lobbyvines. Yo me voy a buscar unas borratas. Yo me voy a buscar unas borratas. Prohibido para Android. Seguidme, Fabi, porque este vez acá estamos en el showroom abandonado del papá, esperando para la reunión de noche de perezas. Hay un montón de cosas, tipo, antiguas, o sea, tipo, instrumentos de, no sé, autóctonos. Hay un teléfono, tipo, hello, o sea, no tiene hashtag, no se le puede, tipo, Twitter, o sea, hay un montón. Mira esta muñeca, chabón. Mira la mirada que tiene. Hola, chiquilina. Estoy acá para decirte que esa muñeca tiene mismísimo demonio adentro. Así que bajale que tengas mucho cuidado. ¿Qué? ¿Qué un lobo? Eso no es lo importante. Lo importante es que soy del Uruguay. Adiós. Ah, una cosa más. Ni se te ocurra empapar a la muñeca con saliva. ¿Papar qué? Con saliva humana me refiero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si no, algo de lo que te rodea va a sufrir. Lunes, ¿cómo estás? Bien, yo también. ¿Mélix? Tranqui también. Yo también, fue bien. Perfecto. Traje unas empanadas. ¿Quieren que hagamos un break? Dale. Estuve en la tienda de Acoa, que estaba muy zampada, que fue bien, con Fabián, con un montón de amigos. Te quedo comida en el diente, claro. ¿En dónde? Te quedo comida, ¿te traigo una escarra de dientes? No, no, no. Me salgo de nada. Ah, no. Darísimo ese ruido. Bueno, en fin, sigamos con la reunión. Bueno, miércoles, ¿les queda bien el día? ¿Qué? ¿Qué pasó, chabón? ¿Te salió tipo menstruación de la boca? O sea, re. Oye, a mí justo se me salieron las 10 uñas. ¿Puedo pasar a la mañana? ¿Qué? Sí. Esto es muy raro, Fabi. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando, chabón? Caro, te saqué 10 culitas. No importa, parábamos acá, me da la vuelta a la cruz y el 9 de la vida, o sea. ¿Cómo te das cuenta de que la estrella de David estaba a vuelta? Sí, es igual. ¡Ruidin Hanson! ¡Ruidin Hanson! ¡Ruidin Hanson! No, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué dijo, Fabi? ¿Viste saber en Visas Hallum? Que al revés significa que se viene el fin del mundo. ¿Qué me hiciste, nena? ¿Se ve que empapaste la muñeca con saliva vos? Es que sí, que no entendí lo que me habías dicho por tu acento uruguayo. Bueno, se ve que ahora uno de ustedes va a tener que sacrificarse. Es un tema con las armas, es muy largo de explicar. Venga, ¿quién lo sacrificamos? Eh, yo voto que muera Félix. Bueno, voto que muera Félix también. Entonces yo también voy a votar que muera Félix. Chicos, yo también voto que muera Félix. Pero ustedes dos no son parte del grupo, no funciona así. No tienen voto acá. Pero bueno, si está, ya, y la que empezó todo fue Karo, que empezó el apocalipsis. Pero está bien, si quieren, hagámoslo un anime, también, que se muera Félix. Bien, jueves, ¿cómo estás? Bien, tranqui. Tranqui, yo también, perfecto. Tienes un poquito de comida en el... Ah, ¿me quedan? Sí. Hola Karo, ¿no aprendiste nada? Sí, Félix, acá tengo... El Karoliente. Para tratar este tema de la adolescencia, que, permítame presentarla como la señorita Karo Pardiaco. Muchas gracias. Y justamente, ¿no? Hablábamos de esa etapa tan difícil, tanto para el joven como para los padres, que es la adolescencia. Estamos en una época donde es mejor ser adolescente. Era más linda la época nuestra, cuando éramos adolescentes nosotros. ¿Cómo es este tema tan carajinado, no? Siempre es la misma. La adolescencia siempre es la misma. Siempre es la misma. Sí, que hay adolescen. Primero porque al niño se le está yendo la polerita para atrás. Y cuando sos grande también seguís, porque se te está cayendo. Lo que era pequeñito ahora se te está cayendo. Ahora lo que eres más grande. ¿Qué adolecemos? Disfrutemos y vamos. Dale para adelante. Dale bomba. Dale masa. Masa y masa. No le demos tanta importancia a la adolescencia. No, pero peor es la vejez. Cuando la quedás ahí con el bastón. Cuando que le estén, que esto, que la asiática. Eso es adolecer. Que la ves que se te viene. Que se te viene y que empiezan a caer los indios. Uno acá, cae uno allá y se te viene. La pálida dama. Esa es la verdad adolescencia. Está mal conceptuado la adolescencia en la juventud. Tendría que ser en la senectud la adolescencia. Que adolece de todo. Ahí no está tu vieja, no están tus tíos. Los extrañás ya los vas a ir a ver. Concepto tan rico que introduce, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo lo que siento es que los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. O sea, tipo, bueno, si se me permite, abro comillas y digo referentes como yo, cierro comillas porque yo, por ejemplo, también en las redes sociales y qué sé yo, siento que puedo manejar a las diferentes generaciones. O sea, pero depende de qué referente tengas, ¿entendés? O sea, puede ser que tengas referentes tipo desde acá o referentes norteamericanos como yo, por ejemplo, que obviamente siempre hay que mirar para arriba en, no sé, Miley Cyrus, qué sé yo, Saurus, o diferentes tipos de referentes. O sea... Justin. Justin Timberlake como Justin Bieber. Tiene muchos referentes afuera a nivel internacional, más que nacional. Sí, o sea, acá en general no hay, en general porque este es un país de bananero, digamos, no hay buenos referentes. Son todos los de afuera, bueno, a veces puede ser de Europa, pero en general son los Estados Unidos, ellos son el país de la libertad y saben muchísimo. Y también quiero la paz mundial. El tema de la adolescencia fue abordado por diferentes especialistas, en particular aquellos que venden jabones para el acné juvenil. Usted sabe que existe, cuando empieza la edad del pavo, se producen cambios hormonales que a los muchachos cuando le salen pelos en la palma de la mano. ¿Y eso por qué es? Y le salen pelos en la palma de la mano porque justamente tienen esos granitos que le salen en la cara. Y para eso existen esos jabones con los que se lavan la cara, se le van los granitos y entonces después se pueden depilar la palma de la mano. No sé si usted no me entiende, después se lo puedo explicar por e-mail. Acá no me voy a explayar mucho más. Gracias. Muchas veces se camuflan como un adolescente muy camaleónico a la hora de, justamente por ahí, ven que un referente, como decía Caro, le saca una foto a un café y sube la foto con un café que tiene su nombre. Cosas que, por ejemplo, ahora todas las adolescentes hacen. Por ejemplo, ven a Calu Rivero con el pelo, las raíces largas, cosas que antes no se hacían y ahora de acá para abajo amarillo. Y eso lo toman. Nunca vas a ver una adolescente de jogging y chancletas tratando de averiguar su propio camino. Siempre se están copiando de algo. El problema está en lo que les ofrecemos para que se copien. Ahora, el caso de Caro, discúlpame que no me quiero meter mucho en tu vida privada, pero para entenderte un poquito más, venís de una clase pudiente. Papá, papá, ¿qué hace, por ejemplo? Sí, papá tiene un montón de empresas con un montón de empleados. Obvio que es mi jefe, digamos, también en algún punto de familia. Y también es mi referente. Y bueno, tiene un montón de... Era tarde o día, por ejemplo, me dijeron uno de los empleados, estábamos comiendo con papá y con toda la familia, y yo a mis hermanas, que son súper lindas, así como yo. Y el chabón tipo dice, qué sé yo, no, 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 que yo, que uno de los empleados había querido pedir el día del trabajo, el día del trabajador, algo así. Tipo, como que un día no trabajan. O sea, ¿qué onda? Tipo, pará, ¿qué onda? Hello. Entonces, bueno, sí, somos así pudientes, qué sé yo, somos de ZN, zona norte. Y digamos que, ¿qué costumbres hay en tu grupo de amigas? ¿Qué practican? Hacemos selfies, por ejemplo. Siempre tipo noche selfies, o salimos a bailar, tomamos alcohol, qué sé yo, algún espumante, tipo, pará. Y no sé, eso, qué sé yo, no sé, nos divertimos, vamos al swimming pool, o no sé, diferentes cosas súper divertidas y siempre con selfies, y las subimos a las redes sociales y en algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo a través de Twitter. O sea, las adolescentes podemos hacer muchas cosas también. ¿Se te puede definir como una adolescente multifacética? Sí, tal cual, multitasking, sí. Managereo tres bares. Ah. Sí. Forra, con H al final. Bibliotec, que es todo, tipo, todo forrado con libros, o con los lomos de los libros, o sea, no está el libro, son solo los forros. Y pertenencia, con H también al final. Y pertenencia, bueno, obviamente te da pertenencia estar ahí. Y nada, los tragos son otra cara. Hacemos baby Jesus, adquiris de fresa, bocha de adquiris de diferentes colores, qué sé yo. No sé si, digo, ¿qué onda, qué onda le diste al boliche pertenencia, por ejemplo? Es todo súper, nada, o sea, parés, tipo, sin pintar, nada, qué sé yo, pero los tragos re caros. Entonces es re pertenencia ir ahí. Ajá, y nada, ir ahí como que pertenecés, a partir de estar ahí. ¿Entendés? Ahora, para redondear esto, ¿algún consejo por parte de Caro a lo que es la adolescencia? Yo siento, por ejemplo, que la Second Life, o sea, Twitter, Facebook, ya sea Tumblr, los Hipstergram, se está convirtiendo en la First Life. O sea, tener en cuenta, tener con cuidado, o sea, si hacemos una selfie, bueno, la hacemos, pero con cuidado, tipo, no todo el tiempo, o sea, no lo que pasa, porque es tipo, bueno, si no estaba en Twitter, no es real, si no estaba en Facebook, no se, o sea, pará, tipo, hay una vida real también. Ojo, que la Second Life no se convierta en la First Life, ese es mi consejo para todas las adolescentes. Bien, amigo, no sé si a alguien le quedó algo más por decir. Cerramos acá. Bien, esta ha sido otra entrega, de Hablemos sin Saber, y hemos sido guiados por esta adolescente que se llama Caro Pardíaco. Muchísimas gracias. La guerra de los nuevos exitosos contra los dinosaurios, me interesa la opinión de Caro. ¿No le está casi dando una mano Bruno Mars de Polís haciendo eso? Totalmente, o sea, nosotras o nosotros no sabemos lo que es de Polís, o sea, me causa, gracia el nombre, la policía. En cambio, Bruno Marx, sí. Tenemos también... Mars. Mars. Como la golosina. Ah, bueno, no, yo tengo, por ejemplo, otoros que me gustan, por ejemplo, también dos dinosaurs, una fue santificada, Mariah Carey no fue la santificada. Sí, Mariah Carey es viejita para vos. Sí, por eso, dos dinosaurs. ¿Cuál es este? No lo conozco. Poneme a Gilda ahora, en un ratito. ¿No? El hermoso, ¿verdad? Sí. ¿Bailamos, Carlos? No me hace recordar la época que escuchábamos TV. Se me ha perdido un golazo. Ah, es idéntico. ¿Es un cheleo esto o es un cover? No, no es un cover. Es un cheleo. Es un corrimos por París. Para mí es una categoría patada de Grupo Biesa. Es fuerte este favor. ¿Esto no está blanqueado? No, no, no está blanqueado. Me parece que no, no. El cover es fuerte. El cover famoso de Gilda Paisaje. A veces en el auto escucha música tan mala que al frenar en los semáforos bajo el volumen. Mirá, bueno, ahí ya nos vamos metiendo en nuestro tema, en la música. Sí, sí. ¿Por ejemplo? No, bueno, y los hits. Los hits yo los escucho porque están en la radio y los dejo estar y, digamos, entiendo y trato de entender porque es un hit. Claro, ¿cuáles son los temas que están sonando ahora fuerte en la radio y que podrían ya incomodar a los compañeros del semáforo de Nazareno? Bueno, hay varios y sé que Naza seguro también los tiene ahí. O sea, de hecho, una vez nos llevó a tequila y escuchamos el rookie a todo volumen. Y no sé si a él, digamos, se, abro comillas, jacta del rookie. Cierro comillas. Yo creo que no, boludo. No, el rookie, ¿cómo que no? Eh, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto acá? ¿Ya no quiere revolver algo? Claro que sí. ¿Ok? No, el rookie sí. Pero me gusta que lo defiendas. Tal vez escucho la bicicleta esa de Shakira y es una, no me gusta. Yo entiendo que está mal, pero escucho, lo escucho y le pasan dos, tres veces, ya te la aprendes, escucho a él que dice, ya pasó, pero ya te la aprendí. ¿Cuántos repeats le metiste a Despacito? No, 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 le dejo bien librado a la radio y al destino. No, 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 no. No es que entras a Spotify y ponés rombay, radio de rombay, radio del artista. Y trato de no, ¿viste? ¿Sabemos? A dos millones de dólares en un videoclip. Le preguntémosle a Caro, ¿vos gastarías dos millones de dólares en un videoclip? En realidad, sí, ya quedó poco, dos millones de dólares en un videoclip, no, en 16 segundos de una story de Instagram. O sea, ya tipo, ya fue el, perdón, o sea, que me meto con el tema, pero ya fueron los videoclips. O sea, tipo la historia del chabón se despierta a la mañana, va a hacer tal cosa, después se encuentra en una mina o piensa en una mina, está en una iglesia, haciendo un saludo de guitarra, Después la banda, en un lugar así, o sea, hello, tipo, ya fueron los videoclips, o sea. O sea, para vos, este primer round, que es sobre los videoclips clásicos, sobre los que hicieron historia, es arqueología. Totalmente arqueología, o sea, ahora la nueva es tipo, video de Instagram, un poco bueno, te muestro el corte, el cine. Pero las vacas siguen grabando videoclips, claro, o sea, siguen sacando. ¿Cuáles? Todas las vacas nuevas. Justin hace videoclips. Bueno, alguno, uno cada tanto. Yo el otro día vi uno de, ¿cómo se llama? Este rapero G-Easy, que está en una fiesta, y que están todos pasando la revista en la fiesta, y él no, porque es triste, está triste, porque es una estrella, y es muy millonario, y está triste. Sí, bueno, pero también hay que ayornarse, como bien decías la palabra. Hablando de eso, ¿qué te pasó en el...? ¿Acá? ¿Querés que lo tome? ¿En la cámara? No, en realidad primero que te lo tapara. Ah, sí, le está tapado. ¿Qué es? O sea, fue en un rapto el fin de semana, en un rapto de locura, me tatué una lágrima. ¿Qué pasaste? Hoy me desperté, hoy me desperté, después del fin de, con súper resaca y culpa, y dije, sáquemelo, y nada, fui ahí, un láser, ahora todo bien. La lágrima, los cinco puntos, nunca, Karo. Bueno, flasheo, o sea. ¿Qué pasaste noche en la comisaría? No recuerdo. La pasaste pasaste noche en la comisaría, y es eso, ¿no? Nunca en la cara. No sabía. Pero va acá. Sí, tengo un par, pero en este momento dije, ya fue la re lágrima. Como un emoji, ¿no? Un emoji. No entiendo la tentación. No era una lágrima. Claro, no era para hacerla. Tipo, me estoy muriendo de risa. Viste que hay uno que es como que llora de la risa. Sí. Sí, no, no, pero no da, no da, no da, no, 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 no. Nothing out loud. Los tatuadores deberían tener un código de ética como ebrio, no tatuó. Sí, se quedarían bastante. Pero a veces. Puedes decir que la mayoría de la gente se tatúa así. No, cualquier cosa. Yo te tomaría un examen, sí. Tomaría un examen, como te doy a resolver estos cinco problemas matemáticos. Si los podés resolver, te tatúo. Tatú. ¿Ustedes tienen algún tatuaje polémico? Yo tengo un tatuaje que me hice a los 15 años y dejé a mi novio de esa época que lo elija. No lo voy a mostrar. ¿Qué es? Horrible hippie de esa época, horrible. Un delfín. Qué jugado. Un hada. No, 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 hipocampo. Un hada. Ya lo vi, ya lo vi. No, no. No, no. Dale. ¿Alguna de era? No te vamos a pedir que lo nuestro. No te voy a mostrar. Es horrible y está gastado como en la cárcel. No es tan feo, Juli. ¿Cuánto tardaste en arrepentirte? Nada. Me peleé con ese novio en re poco tiempo. Bueno, menos mal que no fue el nombre. No, me cago a pedos porque lo venía escondiendo, escondiendo. Un día se vio las alas saliendo. Decime que es una enfermedad que te salió y no un tatuaje. Y estoy esperando que inventes. Después pásame el lato. Sí, te lo paso. Yo ya me saqué varios. ¿Cómo te queda? Sí, sí, sí. Ah, ¿no es la verdad que te pasa? No, obvio. Me saqué el logo de una banda. En la pierna. ¿El logo de una banda? En la pierna. Sí, sí, pero esto queda para bambolinas. Para hacer. ¿Se puede saber de qué onda? No, no, después lo hablamos de bambolinas. ¿Cómo se encaró de información para el Instagram de ella? Sí, sí, sí. Es como un sitio para él. Bueno, ahí ya lo contamos en otro programa. Pero ahí tenían como esa ley de que no podían estar las bandanas. ¿Cómo? ¿No podían juntarse? No, por contrato. No podían estar juntos. No podían tener relaciones. Ah, pero ¿ya tomar algo? Sí. No sé. Depende cuánto tomaran. Seguro que qué tomaran. Una gaseosa, sí. Sí. Les reconvenía. O sea, les servía a nivel marketing. No. Para mí no se querían ni ver ellos. Porque para mí sí les servía. No, no, no. Eso sí querían. Eso sí querían. A ver, es como la princesita y el polaco que hablábamos hace un rato. Fueron tipo, o sea, se repotenciaron y después cuando se separaron explotaron los dos cada uno por su lado. Y ahora están mejor que cuando estaban juntos. Ahora están mejor. Se llevan genial. Los dos están mejor, sí. Sí, igual para mí. Pero ahí como terminan bien o terminan mal. No, ellos en su momento terminaron mal, divin de intrusos, qué sé yo. Y después volvió toda la normalidad. Y ahora te digo que están para cantar. Mal categoría el divin de intrusos. El musical. Yo no me lo pierdo. Pero no sé. Yo tampoco. Que es una historia. Dalma capaz que sí se lo pierde. Nati Oreiro y la señora Gatas hablan como de una relación. Natalia viene y me plantea, somos dos amigas. Sinceramente no tengo problema en pegarle a ninguno de ellos. Sinceramente toda la obra de Bowie me parece que no la entiendo. No sé si es mal o bueno, no la entiendo. Pero la verdad es que estuve, digamos, metiéndome un poco en el tema. Y sé que los discos conceptuales suelen ser un tanto largos. Me dijeron que duraban, tipo, 70 minutos. Sí, muchas veces son dobles. Bueno, con eso voy y vengo a zona norte, tipo, mil veces. ¡Arre! Mi hija tiene un montón de empresas con un montón de empleados. Siempre escucha a tu coach. Bueno, mirá lo que es esta pieza de salmón. ¿Te enseño a comer sin lastimar a nadie? Hola, bienvenidos al último episodio de la Season 2 de Jamones del Medio. Estoy súper emocionada porque es el final de esta temporada. Y de alguna manera quiero agradecer a toda la gente que... Uy, dije que no iba a llorar. Toda la gente que formó parte de esto, que fue bastante. Todas las maquilladoras. Toda la gente de producción. A toda la gente, bueno, de vestuario, de peluquería. A la gente de técnica, a la gente de las cámaras. Y todas las cosas que hacen posible. Porque uno lo ve por la computación y atrás hay un montón de gente trabajando. Muchas gracias a Rodri y a Nico que formaron también parte como columnistas, cierro comillas, de este ciclo. Y bueno, como para terminar este ciclo, la gente de producción me hizo un re-regalo. Un re-regalo. Estoy re-emocionada. Es tipo, mi ídola, number one. Viene hoy de invitada de Jimi Acardi. Y pide un aplauso para ella. Ay, me muero, me muero. ¿Qué haces? Bueno, claro, qué linda. Me muero de vergüenza y de amor. Sí, bueno, te agradezco. Lo mismo yo con vos. Y muy emocionante acá cerrar el ciclo. Te veo, te veo siempre. Y veo todos tus capítulos. Ay, yo también. ¿Sí? ¿Me ves? Sí, te re-veo. Ay, de esto. Ahí, en todos lados. No, en todos lados, obvio. Después te voy a súper preguntar. Vamos de a poco. Súper flaca. Es más flaca que en cero. O sea, ustedes la ven en la tele y es más flaca todavía. Sí, soy pequeña. Pero bueno, soy como toda chiquita, digamos. O sea, es como acorde. Bien, pero te recuidas. Cero, no. Tan genética. ¿Rale? Sí, ¿Rale? Qué sorpresa, sí. Sí, no, no, no me cuido para nada, absoluto. No, no nada. Ay, yo había preparado una picada súper healthy. Veo, veo zanahoria, pepino, hinojo. Hinojo, no te... No. No, hinojo. No, no, no. La verdad que no, no como esto. Pero está bien igual. Podemos o... Yo estoy más para... Bueno, hay una tardecita. No almorcé, aparte vengo con un poco de hambre. No sé, zaname, picada, queso. O sea, mala mía y mala de producción. ¿Podemos cortar un toque? Vamos a conseguir una picada. ¿Podemos conseguir una picada? No. ¿Podemos conseguir una picada copada? ¿Oc? ¿Alguien me da bola, ok, en este estudio? O sea, es el último capítulo, estamos haciendo quedar mal con el invitado. O sea, no, pero cualquiera. No, pero tranqui. O sea, tipo, para mí no es... Tranquil. Ok, vamos a conseguir una picada. Sí, 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 no pasa nada, si no comemos zanahoria, tranqui. Dale, ahora conseguimos, ahora conseguimos. Ah, ok. Ay, gracias. Ay, eso sí, ¿no? Sí, todo. Ay, súper a mi re también. Me encanta. Ay, tenemos un montón de queso, tenemos un queso camembert, un grille. Este es ahumado. Acá creo que hay un tapenague, a ver. Ah, no, es un camembert, que es otro queso. Me encanta, podemos cortar y hacer una picadita. Sí, y ya está más o menos previamente picadito. Ah, bueno, no cocinamos. Un calabón, no comemos, directiví. La virrita algo, pero ahí no. Camones en el medio. Con mi casa, camones en el medio. Caro, ¿esta es tu casa? Sí, esta en realidad es el chale de mi viejo. Ah, bueno, vivís con tu viejo. No, 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 y acá sí hicimos varias fiestas mías. Hice mi cumple 15, mi batmizba. ¿Tipo pool party o...? Pool party, también pijama party. Proyectamos el mundial, cada vez que hay mundial. O sea, la pasamos recontra bien, todas mis amigas la recontra conocen. Sí. Y bueno, y siempre hacemos, o sea, reuniones acá, o estamos haciendo la temporada, dos de jamones en el medio, la estamos haciendo acá. Claro, estoy grabando yo en este momento. Sí, claro, que está acordando vos la cica. Y estás haciendo como una flor. Básicamente te voy a hacer todo, sí. Tiene una flor con el camembert. Sí, te gusta. Sí, flor de camembert, me encanta, amo. ¿Gravaste las manos, Caro? Sí, por supuesto, of course. Y seguro siempre tenés alcohol, en gel y todas esas cosas. Siempre, y de rico dolor, lo compro afuera. A ver. Increíble, ¿verdad? Ey, si querés, laburá en algún momento también. No, yo ya me tengo fe con tener a mi ídola acá y encima laburando para mí. O sea, es como el sueño de Caro. Pero vos no comes nada de todo esto, ¿o sí? Yo puedo comer un poco el quesito ese que parece brie, pero creo que es camembert. ¿Cuál es la diferencia entre el brie y el...? Son de diferentes lugares. ¿De países? Sí. ¿Qué parece? Es de camembert, es Francia, y el brie es de brie. De brillos. Me parece, puede ser que esté chamoyando teleposte, creo que es así. Vamos a googlearlo, si te tal todo lo de decir google. Pero ¿sabes qué me pasa? Que googleo todo tanto que yo no me acuerdo de las cosas. ¿No te pasa que decís, tipo, de repente con amigos nadie puede googlear? ¿No? ¿No te pasa? No, pero... Para ejercitar un poco la memoria. No, bueno, sí, es verdad. Deberíamos hacerlo, pero bueno, ahora el google es tan simple todo. Yo te googleo todo. ¿Ustedes diri? No, no me gusta. Es demasiado, ¿no? Ya es mucho, me parece. Es como demasiado black mirror. Sí, sí, sí. Me parece que no, y aparte como que nunca te entiendes. ¿Qué has dicho? Oh, dale, boludo, prefiero escribir. Bárbaro, bárbaro. Ay, yo no sé escribir. Si no, sí. O sea, nada, recién me barriaban porque no sabía el abecedario. Y tipo, ¿vos sabés el abecedario? Y sí. ¿Sí? Sí, sí, lo sé. O sea, por ahí las tablas no, pero el abecedario digamos que es lo más básico. Ya, ahí le pusiste una zanahoria. Sí, y le voy a entrar. ¿Qué pasa? Bien, atarevida. Ok, con esta picada hecha, nos vamos a pasar al living a hablar de cosas de chicas. Cosas de chicas, me encanta. Y ahora hacemos una risa falsa para la cámara. Ay, ¿dónde vamos para abrir? ¿Qué vamos a ver? Ah, un encendedor. ¿Un encendedor? Sí. Ah, ¿lo abrís con? Sí. Ay, ¿lo abriste con el encendedor? Sí. Ay, a ver. ¿Querés que te abra la tuya? No puedo creer. Ay. O sea, chics, Jimmy Acardi abrió con un encendedor de una cerveza y iba a tomar el pico. Sí. A ver hasta dónde llega. Hasta dónde llegamos. Bueno, dale. Ay, ganaste. Bueno, sí. Ah, bueno, ahora sí. Sí, se pone la entrevista picante. Sí. Ah, no, y lo abrís. Sí, me ocurrió algo. Sí. Te voy a hacer un pinipón. ¿Estás para un pinipón? Sí. Dale. Dale. ¿Cerveza o vino? ¿Se responde sola? No, ¿sabes qué vino? Ah, mirá. O sea, ahora tomar birra pues lo único. ¿Todos los días? ¿Medio tubo o una copa? No, no. Sí, una cena me gusta y me gusta. Sí, sí. Una semana vino. Sí, me gusta. Y de hablar en Gira, Mendoza, Neuquén, todo eso. Hemos arrasado las bodegas. Hemos llevado cajas y cajas. Cajas. Bien, ¿Moria o Susana? Moria. ¿Moria? Sí. ¿Te cae mejor? No, me gustan las dos, mirá que Susana era re banco, pero en vez de que Moria tiene esa cosa más sin filtro, que a veces es dura, pero me gusta escucharla, a veces me parece que dice cosas interesantes. Totalmente de acuerdo. ¿Madonna o Pelé? ¿Maradonna o Pelé? No, Madonna. Madonna. ¿Madonna? Sí, sí, sí. Bien, ok. ¿Y sos más bien de Paleozoico o de Precambrico? No, Precambrico. ¿Precambrico? Sí, sí. ¿Y por ejemplo qué opinas de Colón? Bueno, que me parece que lejos de descubrir América, lo que descubrió es una tierra que ya estaba habitada y mató a todos para ponerse, digamos, y ser esto que somos ahora. Bien, por si quedó clara la bajada de línea intelectual de Gira Cardi, terminamos. Pensaban que era una boluda, pero no. No, no, cerramos. O sea, directamente, nos van a meter, tipo, presos por esto. Fue muy fuerte, ¿no? Y si escucha a la iglesia, tipo, no le va a gustar, o sea. Bueno, pero ya a la iglesia, a lo que le guste, no. Convengamos en que, ¿no? Así cerramos jamones del medio. Beso. Temporado. Gracias. Aborto legal. Gracias, Caro. Chao. ¿Cuándo se que quedó? Les recabió. Ro, arre, la mina. Hoy te enseño a comer comida cruda. Va, cruda, sin cocinar. Porque comer, sin matar, también es sentirse más viva. Oh, no, Lola. Ay, te quedó esto en la manito ahí. Ahí. Arre. Hola, soy Andy Klinkman. Si queremos ser nuestros bebés fuertes, felices, amesanos. Tienen que era un chiste, era una broma. Lo mejor, estancar. Siempre, escucha a tu coach. Pero mirá lo que es esta pieza de salmón. ¿Te enseño a comer sin lastimar a nadie? Hola, mis seguidores. ¿Cómo les va? Arre, que la mina ya sabía que soy seguidores, pero estoy con el lenguaje inclusivo. Así que, bueno, me parece súper interesante hablar de seguidores. Seguidores, seguidorus, también hay que ser inclusivo o inclusiva con todas las vocales. Como yo, bueno, sentía que estaba un poco equivocada, y no, de un mundo vegano. Ah, recé lo que hicieron en el vegano pasado, pero posta es algo así. O sea, siento que estaba haciendo de alguna manera mal las cosas. Ahora estoy como metida mucho más en lo que son los catalizadores. A partir de ahora les voy a decir catas. Y poder comer la comida viva, ¿ok? Porque de alguna manera cocinar es también estar arruinando la comida, que tiene mucho más sentido cuando está viva. Para empezar con la comida cruda, o comida sin cocinar, o comida raw, vamos a utilizar un zucchini. Aquí tengo uno entero, le voy a sacar el tazo. Y tengo acá una suerte de sacapuntas, así como a mí me gusta decirle, para armar lo que van a ser los fidedignos. Ok. Voy, ¿eh? Atentis. Mirá, 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 mirá. ¿Ves cómo se va generando? O sea, lo que sería... O sea, no la mina, el lápiz, tipo, lo que va sacando la punta, lo que queda, como si fuera la viruta. Son los fidedignos. Es importante tener la verdura bien lavada. ¿Por qué la vamos a cocinar en su estado más crudo? Para los que no saben inglés, porque no tienen un papá que tiene un montón de empresas con un montón de empleados, si no fueron a... no sé, a la escuela. Les cuento que raw quiere decir crudo, ¿ok? Entonces, la alimentación raw quiere decir alimentación cruda. O raw, o yo le puedo decir carrow. O sea, carrow, como caro perdiaco, pero no sé si se llega a ver. Me dice traer esta camiseta del exterior. Todos los míos, del país de las libertades, donde este tipo de alimentación está en moda hace un montón de tiempo. Bien, más o menos utilizo un casito de zucchini. Ah, guau, 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 guau. Antes me lavé las manos, eh, que lo sepan. Ahora sí, pasamos a la salsa. Acá tengo tomatito seco. Voy a poner un puñadito. Tomatito cortado en cubo o con café. Un poco de perejil. También encensado. Recondra puro. Esto es tipo un árbol, o sea, pues yo acabo directamente de la planta. Y algunas hojitas de albahaca. También recondra raw. Ehm, poquito de aceite de oliva vamos a poner. Esto podría ponerle sal, pero por ahora vamos a utilizar así. A esto directamente le pongo la tapa. Lo tapo bien. Y guau. Toma esto porque es maravilloso. O sea, ya con un par de tiradas así, ya se está generando la sal. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, después de cierto altercado, seguimos con esto, ¿cómo decirle? Picadora manual. Que con un par de, ¿cómo vamos a decir? Latigazos va picando. Lo que nosotros necesitamos. Esto puede venir bárbaro. Para campamentos. Para lugares tipo el Cabo Polonio. O lugares donde no hay luz. Electricidad. Ok. Esto directamente lo que voy a hacer es ingresarlo a los fideos. Yo realmente cuando recuerdo. Ay, dije que no iba a llorar, que tala. Cuando recuerdo que exponía estos mismos alimentos al fuego o al calor. Realmente nada, siento que estaba como desequilibrada. Cualquier alimento que nosotros exponemos a más de 50 grados. Digamos que pierden los katas. O los katus. Como quieran decirlo. Así que bueno, seguidores. Voy a pasar a revolver esto. Tengo la pinza. Para revolver un poquito. Esto es tipo pura vitamina. O sea, están todas ahí juntas conviviendo. Entran en tu cuerpo y hacen una fiesta. Si tenés ganas, le podés poner un poco de pimienta. Un poco de sal. Y ya van directamente a ser ingeridos por lo que es mi cuerpo. Para acompañar este plato raw. Lo que yo voy a hacer es acompañarlo con un té. Dicen algunos, algunas, algunas, algunas. Algunis. Té. En realidad no es un té. Es mi propio piece que hice a la mañana. El primero de esos. Lo que hacemos. Esto en realidad les va a parecer un poco asqueroso. Pero lo hacen todis. O sea, el que te dice que no lo hace. No es verdad. Tengo el meo ahí. Pero lo que vamos a hacer para que no sea tan fuerte. Es ponerle un saquito de té. El saquito lo sacamos. Y ponemos ahí. Entonces no es tan impresionante. Y ponemos... Tecito de la mañana. Yo sé que es un poco shockyante. Pero lo hacen todis. Me despido con Lolita. A ver, vení para acá. Y tomando mi... Abro comillas. Tecito. Cierro comillas. Que rico que está todo, ¿no? ¿Querés? Tecito. Es tecito, te juro. Chao. Se van a comer bien al inventarse. Me voy al running directamente con Loli. Chao. Caro, a favor del Lilo o en contra del Lilo? Sí, el campo VIP a mí me encanta. Digamos que siento que es un lugar donde podemos realmente diferenciarnos de los peronistas. Cierro comillas. O de la gente, digamos, lo que es el pueblo. Bueno, eso por otro lado. Me invitan el uso de las comillas que haces. Y por otro lado, lo que pasa con los festivales es que me re canso. Porque es como que yo siempre, tipo, voy a ver una banda y dejo todo en esa banda. Dejo toda la energía, bailo, que sé yo. Y ya, tipo, a ver, tres bandas. O sea, y más en los festivales que son de tres días. Y puedo ver, sí, siete bandas. O sea, no. ¿Entendés? Claro, y vos necesitás un espacio donde poder ser vos, ¿no? Claro. Tienes que caminar mucho. O sea, tener que hacer cola para cosas. O sea, sacarse selfies con los demás que me piden a mí, que yo no los conozco. Ellos a mí sí. Claro, por supuesto. Es mucha información para Karolov. Muchas bandas. Claro, yo prefiero el campo VIP de algún show. Ya sea Justin Timberlake o Justin Bieber o Leandro Lerner. ¿Leandro Lerner? ¿Está picando con Lerner? No, no. Leandro Lerner, es el hijo. Puede ser que sea el hijo y yo no lo conozco. Es familiar, ¿no? El hijo, ¿no? No, 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 no.